Los regidores electos que participarán en el cabildo de la Administración 2015-2018 por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena en esta ciudad anunciaron que lucharán al unisono contra la corrupción que se pueda proporcionar en los malos manejos de los recursos públicos. Nosotros como representantes del pueblo, emanados del partido Morena, dentro de este cabildo 2015-2018 del municipio de Tapachula tenemos que seguir luchando como contrapeso político ante las decisiones que pudiesen afectar a los intereses colectivos. Lucharemos al unisono contra la corrupción que pudiera propiciar los malos manejos de los recursos públicos. Seremos los ojos y la voz de la ciudadanía tapachulteca quien fue el que otorgó el voto de confianza al proyecto de Morena. De igual forma establecieron que los reclamos del orden de transparencia, servicios públicos de calidad, salud pública, seguridad, espacio de recreación y obra pública planeada para el desarrollo social son prioridad para lograr el bien común en este ayuntamiento. Les aconozco para el mundo, noticia de Chiapas, Edgar Moreno.